Y vamos a empezar con nuestro concurso A ver quién va a ganar ¿Quién se va a llevar a esta chulada? Mira, a Ana Nos encontramos aquí en La Vida Bar Venimos a visitar a unos camaradas Y pues bueno, hicieron una dinámica Una dinámica en la cual estos camaradas se avientan por aquí Corren, llegan a la meta Corren por una lata de cerveza Bueno, es una botellita de cerveza Se la toman al hilo Tienen que regresar A darle la palmada a su otro compañero Y posteriormente el equipo que Que llene la cubetita O el cesto de cervezas más rápido Pues es el ganador En este caso hubo un patrocinador La marca Tunix Es de accesorios de automotriz De automóvil Y ellos les ganaron los premios Amigos, ¿qué pasó? Posiblemente a eso ahorita Bueno, ya se hizo la primera eliminación Y ahorita van a venir Agarrándose Van a quedar nada más Cuatro participantes Y de ahí Se van a seguir aventando Ahorita van a ver Cómo se avientan estos cabrones Y pues van Esas van a ser así eliminaciones Y ahí viene ¿Viene tan? Viene corriendo Viene corriendo No se destapan con el hocico Como sea No mames No puede No puede con su pinche serrosa Vale madres No pudo Y pues el otro güeya corrió Dale la mano a su otro camarada Y así Así se divierte la gente En esta Esta es la vida Baj de Corre, corre, corre De algunas de las Personas que Comparten esta pasión Dentro de lo que es Todo un mundo Baj Y pues seguimos Aquí Siguientes Siguientes Corran, corran Palmadita Palmadita Vas, vas, vas Vas, vas, vas Este muchacho Este muchacho Siempre se avienta Bien culero Dale, dale, dale ¿Dónde, dónde? No, no la armó Siguiente, siguiente Vas, vas, vas Corre Cerveza Les cuesta un pedo Vamos amigos, vamos Dale, dale Todo, todo Hasta el fondo Ya, corre, corre Ahí va corriendo Darle la palmadita Alguna vez Habían visto un feto Aventarse En esta Dinámica que hicieron Ahorita lo van a ver Chequense Cómo se avienta Nuestro amigo Feto a la una Feto a las dos Feto a las tres Y así se avienta un feto Y pues bueno amigo Este es un poquito De lo que es La vida Baj Esperen más Videos De entrevistas Que vamos a estar Realizando En este caso Mi nombre es Jota Méndez Ya no hay agua Ya se acabó Soy fotógrafo Estoy en Bueno También tomo Fotografías En esto De los eventos Pueden buscar mi material También como ese Amaple Y pues Ahí nos vemos Seguimos en contacto Y aquí les dejamos Un poquito De lo que se vivió En esta sección Que se llama Visitando clubes Y aquí les dejamos Ok pues ya empezamos Corre güey Corre No ni se la acabó No 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 Es hasta que te la acabes No Con lo que veas Corre güey Estápale 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 Tú sí Tú sí Dú sí Cómo El chico No No ni listos Cómo Aquí sabe Eh Este es el mejor Cómo . Amigo, córreme, córreme, córreme. Se la tienen que terminar todita, ¿eh? Gracias, gracias. Mira nada más, mira nada más. ¡Córreme, córreme, córreme! ¡Córreme, córreme! ¡Córreme, córreme! ¡Nuestro comando está ganado! ¡Vas, vas, amigo! ¡Vas, vas! ¡Córreme, córreme! ¡Sin ayuda, sin ayuda! ¡Vamos! ¡Vale, dale! ¡Cámara, Pedrito! ¡Cámara! ¡Acá de este lado, güey! ¡Gol! ¡Sí se puede! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, dale, dale! ¡Corre, corre, corre! ¡Estaba re bien! ¡No sé, corre! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!